Acabado el trayecto en la Copa del Rey, el Córdoba Club de Fútbol ya está centrado única y exclusivamente en la Liga. El yeclano deportivo, penúltimo con 7 puntos, visita este domingo el Arcángel en el encuentro de la decimoprimera jornada. El equipo se ha ejercitado hoy en la ciudad deportiva para preparar un partido trampa, ya que el escaso potencial del rival puede hacer creer a muchos que los blanquiverdes tendrán una tarde plácida. Por ese mismo motivo, Pablo Alfaro ha expresado en sala de prensa que no pueden confiarse en absoluto. El cielo se toca alguna vez y con la mano y un ratito. Entonces, eso es lo que nos preocupa porque el yeclano nos va a plantear muchas dificultades y ha tenido alguna incorporación nueva que le ha dado también un aire al equipo un poco diferente y no nos podemos confiar en absoluto porque el partido, lógicamente, nosotros querremos llevarlo por unos derroteros que el yeclano no querrán. Samu Delgado y Yetey serán baja para el encuentro que dirigirá el madrileño Álvaro Rodríguez Recio, debutante este año en la categoría. El central camerunés continúa con la recuperación de su lesión y esta misma mañana ha ampliado su contrato con el club hasta 2023. Muchas gracias por la confianza y por el cariño que recibo de la afición. Estoy muy contento de poder seguir en Córdoba y ahora vamos a por el objetivo. Este moño va a seguir defendiendo este escudo. Prolongar la buena racha de resultados desde la llegada al faro al banquillo es el objetivo de un Córdoba que entra a la recta final de la primera fase de competición y en la que debe sumar el mayor número de puntos posibles pensando en el futuro. Est Shirley Duz daily. Estamos bien, ¿sabes? Estamos lanzando un peu. Yo les estoy hablando. Vale, le hablan. Gracias.